¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo. Como os había prometido, os dije de que cuando acabara el mercado de verano haría un pequeño resumen de las altas y las bajas de todos los equipos de la Liga Santander. Pero he estado pegándole un ojo, chicos, y es que podríamos hacer un vídeo de lo que viene siendo tres horas y cuarto, más o menos, ¿eh? Cuarto de hora arriba, cuarto de hora abajo. Entonces lo que he decidido para evitar el clásico de oye, pues ¿por qué no dijiste que la la ves fichada tal? Oye, ¿por qué no dijiste que se fue no sé quién y tal? He decidido hacer un top altas y un top bajas, ¿de acuerdo? Un top altas me refiero a los jugadores más caros que han llegado a la Liga Santander o que se han movido dentro de la misma, veas, eh, Paco Alcácer, Andrés Gómez y de tal y demás. Y también el top bajas, que es los jugadores que han salido de la Liga Santander de mayor valor, o sea, las operaciones de mayor poderío económico, los que dejaron más pasta gansa aquí en España, ¿de acuerdo? Espero que os mole la idea. Si es así, reventar el like y lo haré, pues, de la Barclays, de la Mundes, de la Serie A y alguna más por ahí, porque, ya os digo, abarcar todos los fichajes, todas las altas y todas las bajas de todos los equipos puede ser una locura y no quiero que digáis, oye, pues, oye, que no me dijiste quién fichó el Alavés y no mencionaste a este chaval que trajeron de la Liga de la Tercera División de Turquía que promete ser el próximo Arda Turán. Perdóname, pero es que me puedo volver completamente loco. Entonces, haremos eso. Los fichajes más caros aquí, que llegan o que se mueven dentro de la Liga Santander y los fichajes más caros que salen de España. Dicho esto, arrancamos con los que se mueven dentro de España, chicos. Empezamos con Roberto Soriano. 15 quilazos que pagó el Villarreal ahí. Zas, zas, zas. Tutiu Roch. ¿Tien pasta fresca después de largar a Marcelino? Pues venga, dejando los dólares. En el número 9, Sime Virzalillo, que no sé exactamente cómo cojones se pronuncia, pero el Atlético de Madrid sí que sabe cómo se pronuncian los 16 quilazos que aflojaron por él. En el número 8, Lucas Diñé, Fútbol Club Barcelona. 16,5 ahí de montante para Roma. En el número 7, Zequiel Garay, el Valencia. Pum, 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 calentado a última hora. Para el argentino, 20 quilazos que soltó. En el número 6, Samuel Untiti, el Barça. Traiendo un central de garantías, porque la verdad que está demostrando que dio un muy buen central. 25 quilinos ahí, la broma. En el número 5, la mitad del Ecuador. Nico Gaitán, 25 quilazos que pagó el Atlético de Madrid. Pero bueno, sabemos que Gaitán juega que flipáis, porque de hecho el año pasado bien que pintó la cara al Aleti en el Calderón. Después, en el número 4, Álvaro Morata. La repesca, una broma, un poquitín de calderilla. 30 quilazos, la Virgen Santa. Top 3, Paquín Alcácer. Fútbol Club Barcelona, 30 kilos para el Valencia. Número 2, Kevin Gameiro. El Atlético de Madrid, pum, otros 32 quilazos que soltó ahí para el Sevilla. Y luego, el fichaje más caro, la incorporación más cara de este año a la Liga Santander, que ya estaba en ella, es André Gómez. El FC Barcelona dejó 35 quilazos para el Valencia Máquinas. Así que, esto ya lo que se movió, lo que vino o lo que llegó a España, el precio del top 10. Y ahora os voy a traer los 9 fichajes más caros, o sea, las 9 salidas más caras de España. Ahí se van, venga. Empezamos por la venta de un jugador del Granada, Saksés y Saksaksés, que se fue para el Watford, nada más y nada menos que por 15 quilinos. Así, pam. Seguimos con Tutti Unolito, del Celta, que se fue al City por 18 milloninos, a la par que Borja Bastón, que fueron otros 18 kilos del Atlético, para el Swansea. Después tenemos a Bravo, 20 kilos más o menos fue la operación, lo mismo del Barça para el City. Y Lucas, Lucas, el del Depor, el delantero, que se fue para el Arsenal por otros 20 kilos. Después entramos en la liga francesa, que llega aquí con el PSG, que soltó 25 kilos y 26 kilos por Gessé y Krichoviak, respectivamente. O sea, el PSG llegó y dijo, estos dos para acá, venga, 50 y pico kilos aquí y listo. Tenemos en el número, bueno, digamos, el octavo fichaje más caro a Bailey, del Villarreal, el central del Villarreal, que llegó el Manchester United y aflojó nada más y nada menos que 38 millones de euros. Y la salida más cara de este año, de la Liga Santander hacia afuera, fue la de Mustafi, 41 millones para el Arsenal. Esto, evidentemente, chicos, ya sabéis que lo busqué todo por internet y demás. No sé si me saltaría algo, no sé si me equivocaría en algún dato. Evidentemente miré varias páginas que coincidieran y coincidían. Entonces, bueno, pues ahí tenéis un poquitín de datos de cash, de lo que se viene siendo la pasta que se mueve en la Liga Santander. Ya sabéis, reventad el like si queréis que, bueno, os haga un pequeño resumen así también dentro de la Barclays, de la Serie A o de la Bundes o demás. También podéis dejar en comentarios de qué liga os molaría. Y si se me olvida algo, pues yo pedir perdón, pero me remito a datos que busqué toda la puta mañana por internet, chavales. Así que nada, espero que os mola el vídeo. Reventad el like, suscríbete si no lo estás. Y nada, nos vemos en los próximos. Un abrazo a todos. Y como podéis ver, el Sporting, desembolsando hay pasta, desembolsando pasta, a tope, ingresando lo que viene siendo una talega de pasta que flipáis. Por Johnny, Bernardo, Luis Hernández, millones, riquísimos que somos chavales. Ole. Je, cabrón.